Muy buenas, el año pasado no pudo celebrarse por culpa de la pandemia, pero este año regresamos con más fuerza que nunca. Os hablo del Festival de Cortos del Palo, séptima edición ya de este certamen que organiza con mucha ilusión y con mucha gana la Asociación de Vecinos del Palo, del Distrito Málaga Este. Podéis participar con vuestros trabajos, con vuestros cortometrajes, de una manera muy sencilla. Tenéis las bases de participación en la página web www.festivaldecortoselpalo.es Y en la agenda, espero que apuntéis ya, la siguiente fecha. Sábado 18 de septiembre, 9 de la noche, Auditorio Curro Román de Playa Virginia, en El Palo. Viviremos allí una noche de cine.